Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Michael McCoy, congresista republicano y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos, afirmó que la reforma al Poder Judicial mexicano es negativa para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Pidió al gobierno mexicano considerar las medidas. La Fiscalía General de la República llamará a declarar a todos los servidores públicos de la Fiscalía Estatal de Sinaloa para esclarecer el homicidio de Héctor Melesio Cuen y el caso Mayo Zambada. La liberación de Ovidio Guzmán ocurrida el pasado 23 de julio en Estados Unidos estaría relacionada con el presunto secuestro del capo mexicano. La cadena ABC News dio a conocer las reglas para el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump. El encuentro se realizará sin público. Los micrófonos se apagarán cuando los candidatos no tengan la palabra y no habrá notas escritas. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos advirtió a las autoridades austriacas sobre el atentado que se realizaría durante un concierto de Taylor Swift en Viena, Austria. Edmundo González, principal opositor de Nicolás Maduro en Venezuela, fue citado nuevamente para mañana viernes por el Ministerio Público Venezolano. Las autoridades advirtieron que si no se presenta, recibirá una orden de captura. Más información en el noticiario de José Cárdenas.